Atestamos muchísimo a Adam Sandler En estos últimos años ha hecho películas Pero horribles, horribles ¿Qué tal a todos? Los pavos, los amantes del cine Espero estén teniendo un muy buen día Ya se acabó nuestro fin de semana, pero relájate Ponte chill, acomódate ahí con tu vacíosón Y tu sanguchón de la arca de aquí Porque hoy te traigo ahí en el canal gracias a nuestro colega De máxima ficción, a Franklin El tag de películas Yo soy Darien y empecemos Y arrancamos con la primera pregunta que es ¿Cuál es tu pela favorita? Una pregunta un poco complicada, pero ya la tengo clara Mi película favorita es Donnie Darko, dirigida por Richard Kelly Protagonizada por Jack Gyllenhaal Se estrenó por ahí en el 2001 No tuvo mucha acogida al principio, pero ya con Leo Salles Es una película de culto, en verdad Es una gran película, les invito a verla Si es que aún no la mañan por ahí Es un poquito galeta, de hecho me gustaría hacer Un video especialmente solamente para Donnie Darko, pero eso ya lo veremos en un futuro video Vamos con la segunda pregunta ¿Qué es escena favorita de esa película? Bueno, mi parte favorita de Donnie Darko Hay varias en verdad Pero la que así como que más me marcó fue la escena donde Jack Gyllenhaal va al cine con su black eye Se aparece Frank el conejo este Y comienza en algún lugar Una parte ahí que se me quedó bastante Y creo que a varios que lo que han visto se le quedó Cuando le dice ¿Por qué usas ese estúpido traje de conejo? Frank le responde ¿Por qué usas tú ese estúpido traje de hombre? Así que en verdad Esta escena es como que bien y bien paja Y dato curioso por ahí Es que están viendo una película De Sam Raimi y Vendette Y vamos con la tercera pregunta ¿Actriz o actor preferidos? Bueno, hay bastantes Pero yo me quedo con Jack Gyllenhaal Tanto como en Enemy Nightcrawler Donnie Darko Creo que Jack Gyllenhaal Está a escoger a sus personajes Son bien pajas Y vamos con la cuarta pregunta ¿Actriz o actor que odie? Sin duda Y para muchos de ustedes también Que vamos a coincidir con esto Porque detestamos muchísimo A Adam Sandler Que en estos últimos años Ha hecho películas Pero horribles, horribles No sé para qué hace películas en verdad Odiarlo, no sé si odiarlo Porque en realidad no me gusta su película Así que descartado Y ahora vamos con la quinta pregunta Que es ¿Director favorito? Otra pregunta demasiado complicada Porque hay infinidad de directores Que me encantan Me voy por David Lynch Con sus películas de Love Highway Y Mulholland Drive En verdad sus películas me encantan Siempre se van con el género psicológico Que en verdad también me fascinan Estas películas Vamos con la sexta pregunta Y es ¿Cuál es tu película? Multipleasure Película de mi placer Full post ¿Ves? Dice si otra vez No te ha comenzado por San Geofro Pero siempre cuando la dan por ahí Me queda un ganchadazo Vamos con la séptima pregunta Y es ¿Cuál película te hizo llorar? Y en verdad me voy a confesar Que soy muy sensible Y la película que me hizo llorar Y creo que para todos ustedes Ya la han visto La vida es bella Esta película es muy 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 fuerte Así que la vida es bella Así me hizo llorar bastante ¿Personaje que más te aterró? Fue muy chivolo Así muy 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 niño Hay un personaje que me mató Y es el duende Este maldito personaje Que me traumó de chivolo Ahora vamos con otra pregunta ¿Cuál es la película que más amas Pero todo el mundo odia? Una de ellas Y muy criticada Y creo que no hay muchos fans O no lo sé Es Van Helsing Una película ya bastante anticucha Fue muy aceptada por el público Pero Van Helsing Sin duda una de las películas Que le tengo mucho cariño Ahora vamos con otra pregunta ¿Cuál es tu película animada favorita? Vamos a poner a dos películas Una es El Dorado Estas aventuras En verdad Es una película bastante antigua Pero cuando la vi Me quedé fascinado En verdad Y también El Rey León Creo que esta película Ya todos la hemos visto Así que Es una de nuestras favoritas Entre todos Que marcaron Nuestros animales Ya bastante tiempo Vamos con otra pregunta Aquí es ¿Cuál es el mejor dúo en el cine? Sin duda me quedo Con un dúo bastante chévere Que es la película de Volver al Futuro Con nuestro querido Marty McFly Y El Doc Que en verdad Es la dupla perfecta Creo que es una de las mejores O si no De la mejor dupla Que hay en el cine Vamos con otra pregunta Y es ¿Cuál es tu villano favorito? Creo que es muy poquito predecible Darth Vader Sin duda Creo que es un villano Que marcó Para muchos de nosotros Y otro por ahí Que es poquito galeta Pero que recientemente Tiene ya una serie Es Norman Bates Y ahora vamos con otra pregunta Y es ¿Final de una película Que te sorprendió? Pues sin duda Una de las películas Muy, muy complejas De David Lynch Es Lodge Highway Y en verdad El final es totalmente quemado Tienes que verlo Un millón de veces Para comprenderlo En verdad Es un final bastante inesperado Tanto en Mujol and Drive También Que como que What the fuck ¿Qué pasó aquí? Son grandes películas La tienen que ver obviamente Lodge Highway Y Mujol and Drive Tienen un final bastante Bastante bizarro Y ahora vamos a recomendar Una película A ver Vamos a recomendar Una película latinoamericana Que es Nueve Reinas Protagonizada por Ricardo Darín Es una película genial Es una película Con un final también Que te va a sorprender bastante Se trata ahí de Un robo en dupla Que tiene sus cositas ahí Que tiene varios giros inesperados En verdad Nueve Reinas Es una película Que te recomiendo a ver Si ustedes no la han visto Pues vayan a buscarla Si por ahí está en Netflix Bueno Es muy buena voz Vayan a ver Nueve Reinas Ahora vamos con otra pregunta Y es ¿Género preferido Y película preferida Dentro de ese género? Mi género favorito Es el thriller Psicológico Y la película que encaja Dentro de este género Es Bueno Hay varias dentro de ellas Pero yo me quedo Con Psycho De Alfred Hitchcock Se las recomiendo Sé que Hay muchos pulpines Por ahí No se uniga Con esta película Psycho O Psicosis De Alfred Hitchcock Así que Nada Si no la han visto Esperan Vean Y busquenla Y ahora vamos con la última pregunta ¿Cuál es tu primera película Que vistes en el cine? No me acuerdo exactamente Que película fui a ver En el cine Pero la que yo recuerde Fue Spider-Man La primera que salió En el 2002 Spider-Man me marco De por vida Tenía que 8 años Y wow Fue maravilloso Fue awesome Así que nada Se acabaron todas las preguntas Del tag De películas Así que Espero les haya gustado Y no olviden de meterle Su recontra like A la Terminator De seguirme en todas Las redes sociales Tanto del canal Como mis redes personales Y compartan el video En todas tus redes sociales También Y sobre todo Suscríbete Para que estés al tanto Del contenido del canal Y presiona la campanita Para que actives Las notificaciones Si te lleguen Al instante Cuando yo suba los videos Y nos vemos En un futuro video I'll be back Y que la fuerza Nos acompaña Jóvenes Padawans Chau 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 Chau